Hoy estamos celebrando esta reunión de trabajo semanal, número 153. Han sido 153 semanas de continuidad, de constancia, de convivencia, una dinámica de coordinación que realmente aceleró la capacidad de acción de todas las autoridades en los aspectos preventivos, en los aspectos correctivos, y una mejor planeación, así como el desarrollo e innovación para ubicar hoy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como uno de los 10 aeropuertos más seguros de América Latina. Reconozco que este resultado no habría sido posible sin la voluntad de nuestras autoridades que dieron y dieron en la Comunicatoria del Consejo Ciudadano la oportunidad de un trabajo efectivo a favor de todos. El programa ya ha alcanzado una altura de trascender, ya va más allá de cambios de ministeriales, de representantes y de miembros en la mesa de coordinación. Y es así como tenemos hoy un esfuerzo en común que realmente es institucional. Enumero las acciones de este tercer año de coordinación. En este trabajo en conjunto se ha dado como resultado 217 puestas a disposición con 193 asegurados al interior de la terminal aérea, acción realizada por la Secretaría de Seguridad Política Federal. Destacan aquí 40 puestas a disposición de indocumentados, 37 de personas con recursos de procedencia ilícita y 36 por delitos con inalacidad. La Policía de la Ciudad de México logró en las 12 colonias alegranas al aeropuerto la detención de 168 presuntos delitos. Se han generado acciones para evitar el robo de maletas y otecos, así como la verificación de mercancía, la identificación de recursos de procedencia ilícita y la verificación mediante operativos en el transporte por parte de la Secretaría de Transporte y Vialidad y el Instituto de Verificación Administrativa. Atención y respuesta a reportes Ciudadanos realizados al 5533-5533, que es el centro de contacto del Consejo Ciudadano, que funciona las 64 horas y los 7 días de la semana. El aeropuerto internacional sustituyó la cerca perimetral de 1.540 metros lineales de las Oficinas Generales del Aeropuerto y Servicios Auxiliares para garantizar una mayor seguridad en el interior del avión. Con todas estas acciones, debo destacar que se logró una reducción del 15% en el índice delictivo, tanto de la terminal como de la zona urbana, comparado a 2010 con 2020. En primer lugar, los resultados. Es decir, hace tres años que no tenemos este programa, la situación era muy diferente. Algunos casos que podríamos mencionar, se han recuperado 11 millones de dólares en divisas. En primer lugar, llevamos, llevamos 10 o más importantes, 26 meses consecutivos, sin delitos de alto impacto en el aeropuerto. 26 meses. En fin, el resumen es 16 meses. Para eso, participan aquí más de 20 instituciones. La verdad es que tendríamos que, lo tendríamos que entregar reconocimientos a muchas personas, algunas de las cuales están aquí presentes y otras son, que tienen que ver con el éxito de la zona. Si no se trabajase en conjunto, no se podría lograr el resultado que se enfrenté. Entonces, primero, coordinación de plazas de plazas. Segundo, constancia. Porque esa es la reunión número 153. La reunión número 153. Hay constancia, perseverancia y hay continuidad en el esfuerzo de los problemas. Y ahora nos da mucho gusto que se presente este libro, porque las políticas públicas deben trascender a los funcionarios. Y es lo que aquí está planteando. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se estuvo? ¿Qué se avanzó? ¿En qué áreas? Para llegar a este resultado. Eso, por un lado, eso, por un lado, va a permitir que este programa pueda permanecer mucho tiempo. Es lo que desearíamos y dejamos. Pero también se está invitando a la Ciudad de México, ahora al Consejo Ciudadano, para presentar este resultado. Y la metodología a los aeropuertos, ciudades aeroportuarias de América Latina. Por lo tanto, se llena de orgullo y satisfacción, porque al final del día se ve ya el aeropuerto de nuestra ciudad como un aeropuerto exitoso. Y qué bueno, no la buena es que así sea. Entonces, casi ya no nos reunimos, o es muy raro, que tengamos una reunión de buena noticia. Y más en materia de seguridad. Esa reunión es una reunión de buena noticia. Hemos organizado este programa, este proyecto, por el Consejo Ciudadano. Y aquí estamos, en términos de la ciudad. Efectivamente, el gobierno de ella le inició hace algunos años. Ahora, a mí se lleva, en realidad, con mucho entusiasmo. A todas mis compañeras y compañeros, también de las secretarias generales. A la señora directora, a su equipo. A los secretarios aquí presentes, del transporte, del turismo, del trabajo. Aquí representados, la secretaria general pública. Desde luego, la procuraduría. A todos les felicito, les damos las gracias.